Hola, yo soy Dominique, bienvenidos a otro episodio de su programa Juntos por la Salud. El día de hoy estaremos hablando de cáncer de cuello uterino, por eso tenemos aquí a la doctora Yari Márquez, mucho gusto, un placer estar en este lugar. A mí me gustaría que usted de manera más personal nos explique qué es el cáncer de cuello uterino. Claro Dominique, bueno, el cáncer de cuello uterino es el crecimiento, desarrollo y multiplicación de las células del cervix que ocasionan un tumor y pueden diseminarse a otros órganos, lo que conocemos como metástasis. Eso es a grosso modo lo que es el cáncer. Esto, digamos que el cáncer o el cuello uterino es algo, una cifra importante en nuestro país, o sea, ¿ha estado impactando ahorita? En nuestro país y en el mundo. En nuestro país, en México, ocupa el segundo, es una causa de mortalidad por tumores en mujeres mayores de 25 años. En el estado de Quintana Roo, el año 2018, se detectaron 44 casos nuevos de cáncer cuello uterino. Es decir, que está presente en nuestro estado y en todo el país. Ok, ¿qué es lo que ocasiona este cáncer? Te puedo comentar que hay factores de riesgo que realmente impactan en que pueda aparecer el cáncer cuello uterino. El simple hecho de ser mujer es un factor de riesgo para desarrollarlo. Otros factores de riesgo vienen siendo en múltiples parejas sexuales, inicio de vida sexual temprana, no usar el condón. Les puedo comentar, el más importante es nunca haberse practicado la prueba de papá Nicolá o virus de papiloma humano. La desnutrición, el tabaquismo, pues funciona como un replicador viral del cáncer cuello uterino. O sea, todos esos factores se llegan de la mano por el cual puede, digamos que ocasionar. Así es, no hay como tal un agente que causa en el cáncer cuello uterino. Mucha gente lo asocia al virus de papiloma humano. Es importante mencionar que papiloma humano no es sinónimo de cáncer. ¿Qué sucede con el virus de papiloma humano? Cuando el virus de papiloma humano aparece en el cuerpo, si vamos a papá Nicolá o a la prueba de BPH, nos dan tratamiento para cortar el ciclo de la enfermedad. Si no vamos, se persiste el BPH y es cuando se genera una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado y legal cáncer. Oye, pero estamos hablando ahí de practicar el papá Nicolá y hacerse una prueba de virus de papiloma humano. Así es. O son las mismas cosas. O cómo se, cómo puedes empezar a prevenir esto. O sea. Para empezar, les comento que el cáncer cuello uterino es el único cáncer 100% prevenible. ¿Cómo lo prevenimos? Mediante tres acciones. La primera es el uso del condón. La segunda es los estudios rutinarios como papá Nicolá o virus de papiloma humano. Y la tercera es la aplicación de la vacuna contra virus de papiloma humano. Ahora me preguntabas, ¿es lo mismo el papá Nicolá o BPH? No. Son pruebas diferentes, Dominique. Y depende de la edad de la mujer. Si una mujer tiene de 25 a 34 años, le corresponde la prueba de papá Nicolá o también conocida como citología. Si una mujer tiene de 35 a 64 años de edad, le corresponde la prueba de virus de papiloma humano. Cada edad tiene una detección específica. Ok. Hay como... La gente que no se practica esto, que supongo que es anual, ¿no? O cada cuando puedes hacerte los exámenes. ¿Cuál es lo siguiente? Una mujer debe iniciar su primer papá Nicolá en la vida a los 3 años de haber iniciado vida sexual activa. Ok. Sin importar la edad. El segundo papá Nicolá debe ser al año del primero. Y si ambos fueron negativos a lesión, ahora sí puede ser cada 3 años de la vida de la mujer. Ah, ok. No sabía eso. Yo pensé que era como que algo rutinario que se tenía que hacer a cada rato. Pero, ¿podemos reflejar algún síntoma de que ya presentamos, por ejemplo, cáncer o que ya presentamos virus de papiloma humano? Desgraciadamente, el cáncer de cuyo uterino tiene una etapa muy larga. Para que una lesión de BPH progrese a un cáncer de cuyo uterino, pueden pasar de 10 a 15 años. Tenemos una ventana enorme para cortar el ciclo de la enfermedad y evitar que progrese a cáncer. Aquí la indicación, por ejemplo, en el caso de BPH se hace cada 5 años. Y papá Nicolá cada 3 años. Creo que hemos hablado mucho, muy abiertamente, de qué es el papá Nicolá y la prueba del BPH. Pero muchos de los mejores ustedes no entienden a qué nos referimos. ¿Podría explicarnos? Sí, claro. Bueno, ambas pruebas, la prueba de papá Nicolá y la prueba de BPH, son pruebas muy sencillas. Que tienen el objetivo de identificar células anormales en el cervix. A grosso modo, se toma una muestra de las células del endo y el exocérvix, se colocan en una laminilla, se fijan en el alcohol, se tiñan con la tinción de papá Nicolá y se estudian bajo el microscopio. Esto lo hacen los citotecnólogos y los patólogos, de tal manera que ellos identifican células anormales o precursoras del cáncer. En contraparte, la prueba de virus papiloma humano, en lugar de colocarla en una laminilla, se coloca en un vial y se estudia en el laboratorio. Y esta prueba nos identifica si hay o no BPH y qué serotipo hay de BPH, porque hay de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿En qué se refiere el papá Nicolá y el BPH? ¿Cuáles son las recomendaciones para realizarme estos estudios? Hay recomendaciones y hay contraindicaciones. La única contraindicación para realizar las pruebas es estar menstruando. Las otras dos recomendaciones es que la mujer acuda sin haber tenido relaciones sexuales dos días antes y sin tratamientos vaginales como pueden ser duchas, cremas u óvulos. ¿Por qué? Porque interfiere en la calidad y en la lectura de la muestra. ¿Qué pasa si mis estudios salen mal? Si el estudio es anormal, lo que va a pasar es que se va a referir a la mujer o al usuario, mejor dicho, a la clínica de colposcopía. Las clínicas de colposcopía son aquellas que van a ver el 100% de aquellas mujeres que salieron con citologías anormales. En esta clínica de colpo, un ginecólogo especialista en colposcopía va a otorgar el tratamiento, ya sea criocirugía, electrocirugía o inclusive una toma de biopsia. Si se toma la biopsia, se va a interpretar y se va a generar un reporte histopatológico que nos dice, ¿es cáncer o no es cáncer? Ok, pero ¿esos son todos los servicios que ofrecen en esas clínicas? Así es, las clínicas de colposcopía son cuatro. Están instaladas en los hospitales generales de Chetumal, de Felipe Carrillo Puerto, de Playa del Carmen y de Cancún. Hace un segundo mencionaste algo de una vacuna del virus de papiloma humano. Me quedó ahí una duda porque he escuchado hablar de ella, pero te la puedes poner a cualquier edad o antes de que tengas relaciones sexuales o cómo. Ya que mencionaste el rango de edad y los estudios, como que digo, bueno, tengo que estar más consciente de esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer a mis 25 años? Se administra la vacuna a niñas de 11 años no escolarizadas o a niñas de quinto año de primaria. Ok, entonces eso digamos que tú como mamá es responsabilidad tuya inculcarlo desde chicas. Así es, así es. ¿Cómo puedo tener una cita o agendar para acercarme a que me realicen estos servicios? Bueno, actualmente los papanicolaos, la prueba de BPH, la valoración por colposcopía, la biopsia, el tratamiento son gratuitos. En primer nivel, de manera de lunes a viernes, todo el año se manejan los papanicolaos y las pruebas de BPH. Por otra parte, las clínicas de cuerpo también trabajan de lunes a viernes en hospitales ya antes mencionados. Y como estrategia para acercar los servicios de salud a las mujeres, principalmente jóvenes que vamos encaminadas a grupos de 25, 34 años de edad, hemos generado los núcleos básicos del programa de cáncer de la mujer. Actualmente, en el estado tenemos dos vigentes. En la zona sur del estado, tenemos un núcleo básico del programa de cáncer de la mujer en el centro de salud urbano número 6, ubicado en la colonia Miraflores, cerca del parque Forjadores. Mediante este número, las mujeres pueden agendar mediante WhatsApp su cita. Y trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche. En la zona norte del estado, la jurisdicción sanitaria número 2, también tiene un número celular para agendar citas por WhatsApp, pero ellos agendan citas a mujeres de 7 municipios de la zona norte. Es decir, Benito Juárez, Cantunilquín, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Mediante el número 998-18-399-21, las mujeres pueden agendar su cita. Y la jurisdicción será la encargada de agendarla hasta el centro de salud más cercano. Me parece una herramienta muy fácil, o sea, el hecho de que ya tengamos esto, ¿no? O sea, ya no es como que tanto conflicto de qué voy a hacer, dónde, entonces. Podrían embarcar esos números para cualquier cosa, sus citas y todo, agendarlo de una vez. Bueno, pues queremos agradecer a la doctora por su presencia aquí. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. ¿Algo más que desea agregar? Pues me gustaría comentarles que el BPH es la infección de transmisión sexual más común. Para que nos demos una idea, 9 de cada 10 personas lo tendremos alguna vez en nuestra vida, incluido hombres y mujeres. Y solamente una de mil va a desarrollar el cáncer rocoyuterino. Es bien importante recordar que hay dos opciones para prevenir el cáncer rocoyuterino y detectarlo oportunamente. Uno, el Papa Nicolau, también conocido como cetología. Y dos, la prueba de BPH. Mujer, si tienes de 25 a 34 años, agenda tu cita para tu Papa Nicolau. Si tienes de 35 a 64 años, tu prueba de BPH. Es momento de prevenir el cáncer rocoyuterino. Háganlo por ustedes, como mujeres, por su familia. Y pues bueno, agenden su cita. Muchas gracias por la invitación. Ya que nos brindaron toda esta información, yo creo que es muy fácil acceder a tener una cita. Digo, la herramienta de WhatsApp. Para que seamos más conscientes de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de Juntos por la Salud. Van a estar apareciendo en nuestras redes sociales aquí. Para que nos sigan y comenten, dejen sus opiniones de toda la nueva información que estamos brindando. Gracias. Gracias.